La oficina de consejería familiar ofrece atenciones a las víctimas de violencia doméstica, asimismo talleres de empoderamiento de la mujer. La psicóloga Jamie Muñoz amplió sobre las atenciones que la oficina ofrece a las personas que han sido sobrevivientes de agresiones domésticas. Asimismo dijo que las atenciones que brindan son gratuitas. Desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde atendemos nosotros acá. Bueno, recordando que la normativa establece que nosotros como consejería de familias atendemos de forma grupal e individual. Tenemos grupos de hombres, de mujeres que rondan dentro de los 12 años hasta los 60. Entonces, sí podría entrar la población que usted menciona, tanto adolescentes como adultos mayores. ¿Estos servicios son gratis? Sí, todos los servicios que nosotros brindamos en la oficina de la consejería de familias son totalmente gratuitos. Así es, hoy con el apoyo de las compañeras de las colectivas de Apomú organizamos un taller sobre el empoderamiento hacia la mujer que ha sido sobreviviente de los diferentes tipos de violencia. Sofía Hernández de Apomú detalló los temas que se impartieron para el empoderamiento de la mujer. Sí, en esta ocasión Consejería Familiar nos invitó para que pudiésemos venir a darles un taller de formación a las mujeres que ella acuerpa aquí, que son sobrevivientes de violencia doméstica. En esta ocasión nosotros hablamos acerca de la sororidad, que es el apoyo mutuo entre mujeres honduras. Hablamos acerca de no normalizar la violencia, de romper los ciclos de la violencia y que cada mujer rompe su ciclo y sana a su tiempo. Hablamos acerca de los roles de género y también de la idea errónea que nos han impuesto de que debemos de ser productivas 24-7. Sí, en Consejería Familiar tiene un tiempo determinado de talleres. En esta ocasión nos invitaron a nosotras a hablar acerca de temas que competen solamente a las mujeres, como ser la cosificación, que es la cosificación, hablar de autoestima y de amor propio. En esta ocasión se nos invitó a nosotros como organización APOMU, Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres Honduras, y pues la siguiente charla, Jamie es la que coordina, y no sé a quiénes van a invitar, pero nosotras como organización de mujeres nos sentimos orgullosas de poder acompañar aquí a estas mujeres que son sobrevivientes de violencia para que ellas puedan superar y sanar a su tiempo, que puedan aumentar su autoestima y su amor propio.